Por varias semanas, Mari luchó contra la muerte intubada en un hospital por COVID-19. Los doctores decían que yo ya no iba a vivir, que yo ya no tenía signos vitales. No se había vacunado por temor a las consecuencias y sufrió la peor de todas, contagiarse con el virus. Ahora siente que la vida le dio una nueva oportunidad. Pero cada vez son más los que pierden la batalla. En la última semana en el país murieron unas 1.800 personas, un aumento de casi el 37% desde la semana anterior. Solo en Los Ángeles fueron 40 muertes por día, el número más alto en 10 meses. Casi todos no vacunados. Personas que tienen problemas crónicos o sanas y terminan con complicaciones en el hospital. Las funerarias de nuevo están viendo los cuerpos acumularse. Un proceso de unos 10 días de antes, ahorita lo estamos sacando en unas 3, 4 semanas, a veces hasta 2 meses. Más aún con las ausencias de trabajadores contagiados difíciles de reemplazar. Solicitando empleados capaces que puedan manejar el estrés, poder atender familias y poder saber que tienen a un lado ahí personas fallecidas. Y los hospitales no se dan abasto, con unos 156 mil pacientes ingresados por COVID la última semana. Como se ha visto durante los picos más altos de la pandemia, ante la gran demanda de personas llegando a los hospitales, algunos como este han tenido que instalar este tipo de carpas para tener a los pacientes con síntomas de COVID o riesgo de sufrirlo y así separarlo de los demás pacientes. El regreso a clases ha llevado a más niños a las salas de hospital. La semana pasada hubo 877 nuevos ingresos, un aumento del 1.4% con relación a la semana anterior. Mucha gente está diciendo que esto es una simple gripa. No lo es porque no están tomando en cuenta los síndromes inflamatorios que los niños pueden tener, las complicaciones que pueden tener. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.